Y mire, luego de que la semana pasada el gobernador Enrique Alfaro Ramírez anunciara que el próximo 15 de mayo comenzarán los trabajos de construcción de la línea 4, el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Carlos del Río, reconoció que los recursos federales para esta obra no podrían llegar este año. Se estima que la construcción de la línea 4 tendría un costo cercano a los 9 mil millones de pesos. Queda claro que si bien es una inversión importante, es muy probable que no se dé en un solo año, las obras de infraestructura hidráulica y de movilidad, pues toman varios años, entonces habría que ver de qué manera van a estar llegando estos recursos, por qué veías y en qué tiempo.